Mariano Caprarola se conociera su fallecimiento la tarde murió Mariano Caprarola, así fue su tremendo testimonio sobre Aníbal Lotoki antes. De su fallecimiento Noticias Daddy Brieva cancelado en el regreso de Midachi Marie Claire Madonna cumple 65 años y estos looks demuestran que sigue siendo un ícono de moda caras tras las declaraciones de Pampita, Romina Gaitani contó la charla íntima. ¿Qué tuvo con ella para brisas el Toyota Corolla Cross se renovará y sumará equipamiento compartí esta nota Mariano Caprarola dejó al mundo de la moda y del espectáculo conmocionado y con dolor, luego de que se conociera su fallecimiento la tarde del 17 de agosto de 2023. Días atrás, el diseñador de moda compartió en sus redes un posteo por su cumpleaños número 49, el cual fue el 12 de agosto donde tuvo muy presente a sus padres y le dedicó unas palabras. El diseñador y figura del programa La Jaula de la Moda compartió un carrusel de fotos vintage de su infancia junto a su madre y escribió, hoy es mi cumpleaños 12 de 1974 y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo. Gracias En el posteo, muchos le dedicaron mensajes al leonino de felicidad por su vuelta al sol. Entre ellos, de famosas y amigas como María Belén Ludueña y Liana Calabró, sumado a que algunos le dejaron sus condolencias. En este último mensaje en las redes que dejó Mariano Caprarola. JM